Los verdaderos dueños del perreo Pidieron un perreo y eso les vamos a andar Dejo el encrayente que las nenas quieren Ahora me llaman y me escriben porque les conviene Haciendo que todo el sistema se llantere Dale a tu cuerpo, alegría, mascarina Y yo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo quiero ver que lo que tienes hay atrás Y yo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Después de las doce nos vamos a desordenar